Y el talento caqueteño sigue forjando caminos para alcanzar grandes metas. Un artista del género popular de este departamento está de lanzamiento musical. ¿De quién se trata? Pues Wilder Cabrera nos entrega la siguiente nota. Seguidores y televidentes de Canal TV5, muy buenas tardes. Les cuento que el día de hoy nos acompaña uno de los artistas regionales, por supuesto, del departamento del Caquetá. Él es Don Sebastián Caballero, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias por venir a TV5. Amigo, muchas gracias por la invitación y me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Vale, perfecto. Empecemos por conocer quién es Sebastián Caballero y desde cuándo canta. Sebastián Caballero es un caqueteño de ya hace más o menos de la edad de 18 años comencé a cantar. Soy San Vicentuno, 100%. Ya llevo más o menos como, por decir, 10 años como más dedicado a la música, sí. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo ha sido el proceso? Pues gracias a Dios desde que comencé a cantar, o sea, yo me entoné más como en la música ranchera, música estilo un poco de banda. ¿Por qué le gusta ese género? Me gusta mucho ese género porque he sido muy seguidor de la música mexicana y más que todo aprendí como a cantar la música de Vicente Fernández. ¿Y en nuestra región pega, no? Claro, la música de Vicente pues pega en todas partes. Es una música que no queda mal en ninguna parte. Sebastián, ¿qué siente cuando canta, como cuando tiene ese apoyo del público, los aplausos? Pues le digo que se siente algo, ¿cómo le digo? Que uno no quisiera cambiarlo por nada, o sea, es algo muy bonito. O sea, es una emoción sentirse uno que la gente lo quiere o que lo aclama por lo que hace y por el talento que Dios le ha regalado, pues es algo muy bonito. ¿Y ha sido difícil posesionarse en la región como cantante de música popular? O sea, siempre ha sido un poquito difícil, o sea, es cuestión de dedicación, de constancia para uno. O sea, hay un dicho que dice que si uno no muestra un producto, pues nadie va a decir es bueno o es malo. Entonces, estamos en ese proceso de darnos a conocer y demostrarnos. Entonces, Sebastián, estamos de lanzamiento musical. ¿Por qué este tema musical, bueno, nos dice que es titulado Por no perderte, te perdí? ¿En qué se inspiró para este tema? Bueno, me inspiré en que la escuché. Esa canción es un cover, no es de mi autoría. Lo escuché y me pareció muy bonito. O sea, tiene una letra muy bonita y aparte, o sea, es una melodía que encanta. Pero usted también es cantante y compositor. También soy cantante y compositor. ¿Cuántos temas musicales al momento? Tengo composiciones mías que he grabado, ya tengo ocho temas grabados. Y como tal, por todos, ya está creo que en veintiún canciones que ya tengo grabadas. Listo, no queremos, Sebastián, que se nos vaya sin que antes usted nos cante a capela un pedacito de la canción que está de lanzamiento. Por no perderte, te perdí. Bueno, pues. Así que los seguidores y televidentes son de usted. Vamos a hacer el deber porque ha estado bastante trajinada la garganta. Muchas celebraciones estos días. Sí, ha habido, gracias a Dios. El mes de las madres ha estado movido. Ha habido un poquito de trabajo y estoy, me disculpo un poquito por la voz, pero vamos a... Tranquilo, el escenario es suyo. A hacer el esfuerzo. Bueno, esta es la parte del coro. Ok. No, nada más un pedacito como para que la vayan agarrando. Ajá. Por no perderte, te perdí. Malditos celos que se adueñan de mi mente. Amarte tanto me hizo actuar tan inocente. Ya lo bonito de tu amor, ya lo viví. Por no perderte, te perdí. Y arrepentirte ahora ya no sirve de nada. Que quede claro que te amé con todo el amor, pero no supe valorar lo que sentí. Por no perderte, te perdí. Por no perderte, te perdí. Y arrepentirte ahora ya no sirve de nada. Que quede claro que te amé con todo el alma, pero no supe demostrar lo que sentí. Por no perderte, te perdí. Dice, Sebastián, ¿cuándo es el lanzamiento de este tema musical? Es ahorita, ya no más, ya ahorita el viernes. ¿El 19? El 19 vamos a... ¿Por dónde lo encontramos? ¿Por qué plataformas digitales? Por todas las plataformas, YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Bueno, ahí me buscan, que ahí me encuentran. ¿Cómo le encontramos? ¿Sebastián Caballero? Como Sebastián Caballero Oficial. Así me encuentran. ¿Sebastián con quienes ha compartido tarima a lo largo de su carrera musical? ¿Y qué partes, departamentos y países ha visitado? Así como un resumencito. He estado aquí en el Caquetá. Bueno, pues obviamente por ser de aquí, pues he cantado en varios lugares aquí en el Caquetá. He estado... También he viajado mucho para el Putumayo. Allá gusta mucho la música ranchera y más o menos el estilo que yo hago. Que también tengo un... Tengo un show que son de caballos. Entonces, gusta mucho eso por allá. Entonces, he viajado bastante para esos lados. Putumayo, he estado por el Huila, he estado por el Tolima, por el Valle también. También me he desplazado por Ecuador, en Venezuela también estuve en... ¿Ha cruzado fronteras? Sí, he cruzado fronteras. También estuve por México, estuve en Guadalajara, estuve por el lado de Sinaloa también. Ya más o menos he andado un poquito. Sebastián, un contacto para contrataciones y por último un mensajito para aquellos que también como usted sueñan con ser grandes artistas en el género popular. Pues mi número de contacto es 310-2048-545. Bueno, y el consejo de... Para aquellos amigos que están también aspirando algún día a ser grandes o soñar en... En estar cantándolo a un público en una tarima, pues yo creo que lo que le puedo decir es que no hay que parar de soñar porque yo hace... Bueno, ya hace muchos años yo miraba a esos artistas y bueno, pues quizás algún día pueda ser como ellos, pero miraba algo como imposible. Pero yo tengo que alcanzarlo. Pero hoy día ya es distinto, ya es diferente. Sí. Ya lo ve más cercano. Entonces, dije, no, voy a proponerme... Primero que todo, tengo que aprender a cantar porque yo no sabía cantar. Ajá. Sí, y me propuse a cantar y a platicar. Y uno como artista, uno tiene que ser, ¿cómo le digo? Tiene que ser muy sincero con uno mismo, ¿sí? Porque no es solamente que, no, que yo voy a presentarme a cantar y yo canto y ya. No, uno tiene que hacerse una evaluación si de verdad... A evaluar, sí. Eso. Si lo estoy haciendo bien o no, porque pues a BEMO quizás también me pasó, ¿no? Muchas personas que salimos, no va a ser un centro de admiración, sino como hacer como el ridículo delante de un público. Entonces, yo le digo a esas personas, o sea, tratemos de cada vez que mostremos algo, tratar de hacer lo mejor. Lo mejor que se haga. Entonces, pues, podría decirle eso a los muchachos que también sueñan como yo y que sí se puede, o sea, sí se puede lograr las cosas que uno se proponga. Perfecto. Don Sebastián Caballero, gracias por aceptar esta invitación. A usted muchísimas gracias por la invitación y de verdad, pues, que espero que ojalá me sigan por las redes y ahí traemos un poquito de música. Aparte de esta que voy a lanzar, hay otros temas preparados muy buenos también ya. Que se viene próximamente. Entonces, así que, por favor, necesito que me sigan y compartan mis videos, que ya se viene algo bueno. Como Sebastián Caballero Oficial. Como Sebastián Caballero Oficial. En todas las plataformas digitales. Muy bien, esto es el espacio de Talento, Arte y Cultura TV5. Que tengan todos una feliz tarde.